Vimos varios llamados, precisamente dos llamados puntuales utilizando el ardit del cuento del tío o que las familias reciben llamados telefónicos dando cuenta de que tienen algún familiar secuestrado o enfermo o que le ha pasado alguna eventualidad y en el descuido y en la vorágine de la vida familiar lo toman como cierto. Pero bueno, tuvimos estas dos familias que recibieron el llamado tuvieron ese segundo de lucidez que pudieron reaccionar y actuar con toda la calma, con toda la premura del caso y pudieron chequear de que el familiar que eventualmente tenían secuestrado o que estaba enfermo o que tenía algún padecimiento pudieron chequear de que estaba realmente bien. Y bueno, más allá de eso nosotros concurrimos al domicilio fuimos con Paulini, con el personal de calle, con los móviles fuimos tanto al domicilio de la familia que llamó por teléfono a la dependencia como la familia o la persona que eventualmente estaría secuestrada para poder chequear que efectivamente estén bien de las dos partes. Y bueno, nada, simplemente llamar a la reflexión, un poquito de atención a la gente, la gente mayor, la gente que tiene constantemente uno o dos trabajos y que por ahí no ve a los hijos, a los esposos, a la esposa, a la familia durante el día y reciben este tipo de llamados telefónicos o llamados a la casa. Alertar un poquito de esta situación para que tomen los recaudos que sean necesarios. Y ante cualquier eventualidad no deje de llamar a la policía, al 101. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Recibe el llamado, cortarle, decirle que está equivocado? ¿Cuál sería la... A ver, tener un protocolo en este caso es difícil por una cuestión de que cada persona familiarmente actúa de una manera. No todas las personas actúan de la misma forma. Pero bueno, nosotros estamos para esto, para que puedan desaznarse, puedan... Lo único que nosotros... Yo puedo decir de que ante una eventualidad de esta naturaleza actúen con la mayor serenidad posible, con la mayor calma, que no se desesperen, de que si quieren atender que atiendan, pero antes de hacer cualquier otra cosa, que chequeen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!